Nos encontramos aquí ante un hecho totalmente despiadado Caminando por la calle nos encontramos con este letrero que indica claramente que nuestro deber como ciudadano es tocar el timbre Ahora, junto a estos imbéciles, de hecho nos acudimos ver en el deber ciudadano Me están dejando sueño Señor Olvidos los monstruos Parecía que no cantamos nuestro llamado Tócalo de nuevo Consejo 1 Atripe en cuenta 24 kilómetros de corri... corriendo Para esquivar un tipo que salió de ahí llamando por celular Pero cumplimos con nuestro deber ciudadano Nuestra responsabilidad moral Deberían agradecernos Ni siquiera un gracias Eso ha sido todo ¡Dale! Nos encontramos entre el deporte La mayor atracción de la juventud ¡El auto hacia amor! Como pueden ver, la entretensión no tiene límites Cuando de limpiar se trata Él es un genico No hay límites para nuestro beso La limpieza es la adrenalina Impresionante ¡Hala! 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 Siguiendo con la serie de deportes extremos Camilitos Araña Melo se va ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!